¿Es Alma? Los códices indígenas. Los códices indígenas. Los códices indígenas. Los códices indígenas. Yo creo que puedes estarlo. Los síntomas son clarísimos. Déjame, mi amor. Sí. ¿Qué es eso, madre? Una oración. Una oración que se encontró en 1505, en el santo sepulcro de Dios. ¿Y qué dice? Cuando una persona es atacada por el alto mal, se le coloca esta oración encima y se calmará enseguida. Quien tenga fe en esta oración para sí o para otros será bendecido. Aquel que se burle o la desprecie hará penitencia. Dijiste que habías terminado con él para siempre, que tus dioses, los maíces y las cenizas te indicaron que estaba perdido para tu amor y tu ternura. Pero es mi hijo. Madre. Él vino aquí a robar los códices de nuestros antepasados. Mírenlos. Tirados por el suelo. Yo creo que iremos a alejarlo y poner vigilancia. Puede volver. Puede ya, madre. Justino me va a ayudar a... a dejarlo en algún sitio lejos, seguro. No. Está bien. Adiós, hijo. Mira, el amor con el que los dos soñamos vendrá después. Posiblemente sea la pasión desesperada que tú sentías por Jorge y yo por Ricky. Pero el amor tiene muchos rostros. Y creo que tú y yo estamos encontrando el más bello. Mira. ¿Qué? Allá. Es Alma. Un paso más, Alma. Solo un paso más. No importa que no sepas nadar. El agua te sostendrá. Y es tibia. Agradable. Envolverá tu cuerpo ahora que tienes frío. Mucho frío. ¡Alma! ¡Alma! ¡Pero! ¡Pero! Pero, ¿qué te pasa, Alma? Si no sabes nadar, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Estás sonámbula o qué? Nunca me había pasado antes. Vamos a llevarla a su cuarto. Maldito intrometido. Otra vez las crisis. ¿Dónde están los códices? ¿Los tenía en mis manos cuando...? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, ahora recuerdo. Alguien entró en la choza, pero... No, no, no puede ser. Era yo mismo con un machete en la mano. Malditos ataques. Malditas alucinaciones. Debió oír un ruido, me asusté, salí corriendo y aquí se desató la crisis. Y soñé en lo del indígena. Si yo creceré... Si yo creyera en los poderes de esa teodora, diría que me he embrujado. Tengo que volver al hotel. Patricia ya debe estar buscándome. Fue una alucinación, claro, pero... Ese hombre parecía tan real. Parecía mi doble. ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas así? Es él. Es el hombre con quien había huido Nora. Y aquí dice que lo asesinaron. Que van a investigar cuidadosamente su pasado, sus relaciones. Ay, Felipe. La van a involucrar en el escándalo. No necesariamente. Ya se encargará, Enrique, de que no suceda. No, no podrá. Sus influencias no llegan a tanto. Me voy a casa de Nora, tengo que hablarle. No. ¿Por qué no? Me necesita, es mi amiga. Cierto, pero... Pensándolo bien, tiene razón. Pueden involucrarla. Y ese escándalo no va a alcanzarnos a nosotros. Desde este momento te apartas de tu amiga como de la peste, ¿me entiendes? No puedes ordenarme algo tan cruel, tan egoísta. La amistad se prueba precisamente en estos casos. Pues al diablo con la amistad, ¿me entiendes? Harás lo que digo y se acabó. No. No tienes ningún derecho a pedírmelo. Tú sabes que te quiero. Y que por primera vez en tu vida me has dado una orden injusta. Y no voy a acatarla, Felipe. Felipe, ¿sabes a lo que te expones si me desobedeces? Sí. Y tú debías saber a lo que te expones si intentas de hacer de mí un autómata. Un ser sin voluntad. Nora, no lo hagas. ¿Se puede? Claro, por supuesto, pasa. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Jorge. Creí que era tu padre quien estaba trabajando aquí. No, no. Se fue a la oficina desde temprano. Me pidió que me quedara en casa a revisar unos contratos confidenciales. No pueden salir de aquí. Bueno, pues no te interrumpo. Espera. ¿Cómo está Vicky? ¿No te parece que deberías preguntárselo tú a ella? Quise hacerlo. Pero se negó a abrirme la puerta de su cuarto. Créanme que lo siento. Esta situación me molesta tanto como a ti. No, no lo creo, Jorge. Tú vas, vienes, entras y sales como si nada. Yo, en cambio, me quedo en casa sufriendo con la desesperación de mi hija y con sus temores. Bueno, pero eso es porque piensas demasiado en los demás y ni poco en ti misma. ¿En los demás? Vicky es mi hija. Bueno, en efecto, le diste la vida, pero no quieras vivirla por ella. No te entiendo. De veras no te entiendo, Jorge. Hace poco cuando empezamos a hablar y me confiaste lo que habías sufrido, y sufres por los problemas de tu madre, tuve por un momento la impresión de que eras susceptible a ser rescatado. ¿Rescatado? ¿De qué? ¿De la falta de caridad hacia tus semejantes? ¿Al desamor? Solo hay una persona en el mundo capaz de rescatarme. De ayudarme. ¿Quién es? Tú.